Y eso es el T El día de hoy le tenemos un video como diferente Bueno, yo no había hecho esto antes Pero yo decidí que ustedes me enviaran situaciones y problemas en las que se encuentran Y nosotros vamos a intentar darle consejos Yo no soy muy buena dando consejos Así que yo traje dos gente más Yo estoy con Alejandra y Alejandro Alejandra y Alejandro Al revés Entonces nada, ellos me van a intentar ayudar a darle consejos Ninguno de los tres hemos leído la pregunta Yo no la he leído Porque quiero tener como que reactions de verdad Así que nada, voy a empezar Me gusta un chico que está en mi curso Y él siempre me dice cumplidos y que debemos de ser novios y bla bla Pero el problema es que él era novio de una amiga mía Ella no es tan cercana a mí Y me da miedo lo que vayan a pensar las demás personas Y también que mi amiga me deje de hablar Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Y otra cosa es que una de mis mejores amigas vio que me estoy acercando bastante al chico Y me amenazo de que si yo besaba o si soy novia del chico me iba a dejar de hablar Ya que ella y la ex del chico son mejores amigas también Pero eso ya fue hace un tiempo Y mi mejor amiga y la ex ya ni se hablan por un problema que pasó Y mi mejor amiga se fue a vivir a Estados Unidos Y me enredé No sé qué hacer Ok, yo sí entendí Ok, pero... Dale primero Uno, no tienes que dejar que te... Que la gente te influya en lo que te dice O sea, si quieres hacerlo, hacerlo La que decide sos vos Nosotros no te podemos decir qué hacer Porque la que tiene que decidir sos vos La gente siempre va a hablar Exacto, la gente siempre va a hablar Y si no van a hablar, ya están hablando Entonces, o sea, si pensás que Ah, esa gente que raro que no están hablando de mí Ya, ya lo hicieron Entonces, no importa De ahí, ¿qué más? ¿Qué más había dicho? Es que yo me perdí O sea, ella quiere estar con el tipo ¿La amenaza de tu amiga? Esa no es una amiga Esa no es una amiga O sea, un amigo de verdad te apoya en todo lo que hagas Tontera la que sea Te va a apoyar sea como sea Yo tengo amigos así, por suerte Además, vos dijiste como que no son tan tan close Entonces, son como conocidos Hay dos más al frente Exacto Así hay más gente Ahí ustedes pueden hablar Sí, también Si tienen alguna opinión Pueden decirlo Sí Personalmente, como que si es una amiga Que no es cercana O sea, una es conocida No te debería Como que Para empezar, nadie te debería Pero si yo dije que es una de mis mejores amigas Yo no me voy a meter con Alex Una de mis mejores amigas Como También como que hablarlo con esa persona Que tú salís con el tipo y te la encuentras en la calle Como que estás O sea, todo hablarlo es mucho mejor Y también si es muy cercano a tu A tu circulo de amigos Si es muy cercano a tu circulo de amigos Es como si Va a estar incómodo que un día salgan todos a comer Y vos con el ex novio de tu amiga Exacto De novio Pero... No tienes que dejar que otra gente Decida por vos Pero al final hay como un super plot Que ella se fue hace tiempo Y mi mejor amiga y la ex se fue para Estados Unidos Y no sé que cosa Si nadie está en el mismo país con vos No te preocupes Go for it Ok, mi ex y yo terminamos Tiempo después conocí a un muchacho Que poco a poco fue relacionándose con él Pero el muchacho y yo terminamos gustándonos Pero su miedo siempre fue ¿Cómo reaccionaría mi ex? Y me mantuvo escondida siempre ¿Está bien o no? No está bien Bailen con día Si alguien te quiere nunca te va a estar respondiendo Entonces el punto es Que tu terminaste con tu ex Y un amigo de tu ex Después estaba contigo Y con ellos Ese es el punto, verdad? Si No, no, no fue así Que ellos se conocieron Y el tipo se iba siendo amigo Del ex Se conocieron ellos todos Y el chavo se hizo amigo del ex de ella Ok Ok Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? No, que si está bien o no Que qué opinamos Que desde allá Yo soy de esas como que No, pero No, pero Como que Get your shit straight No Nada escondido Todo claro Tú quieres estar conmigo Y a lo claro O no hay nada Ok 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 My boyfriend is always playing video games Al level de que I think he forgets about our relationship I already try to talk to him And play with him But I think Que ahora somos más partners que lovers I don't know what Eh? That makes sense If that makes sense Exacto Bueno, depende también Cuanto tiempo que pasas jugando Claro O porque no te pones a jugar con él Aprobar O si lo has hablado con él Exacto Hablar Como que entonces ¿Qué? O sea, porque si ya te molesta Es porque Demasiado Me imagino Si Tampoco es que vas a Pretender estar todo el día Como con alguien Porque también es como asfixiante Y dale su espacio Tómate su espacio También Y tampoco En una relación Para que tú le prohíba Al otro Te voy a dar Bye 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 Ya se me olvidó otra vez De lo que yo estaba hablando Alejandro Salta del video No es prohibiendo cosas A la otra gente Pero también Se dedica un momento Como ella dice Que son más como Partners No lovers Como que Tú le dices Tú le pones todo claro Y si tú ves Tú le dices Ah no Que eso Como que me molesta Como que nada Y si no hace nada Si no hace nada Pues Organiza su tiempo Él que organiza su tiempo Exacto Que crea un balance Entre las dos cosas Porque tampoco pueden ser Solo novios O solo amigos Porque también Para llegar a ser buenos novios Tienen que pasar primero por amigos Exacto Entonces balancearlo Después del momento No es como así Como con tus amigos Que te pones a barajear mucho A barajar A barajar mucho Perdón Yo soy de Honduras A barajar mucho Entonces Te pasas a veces Con tu novia Y recuerda que No es tu amiguito Como dice tu mamá Entonces Que también Tienes que darle su Espacio Y su Tienes que valorarla En otras palabras No y también Vos tomarte tu espacio Pues Yo siempre digo Que uno tiene como Take care of yourself Antes de lo demás A tiempo No hay cosas como Que en una relación Que tú tienes que hacer sola Como que buscate un hobby Para ti Ok No todos juntos Porque después se vuelve Exacto Lately he sentido Que mi novia ha cambiado Nuestras conversaciones No son las mismas Y sé que realmente Me encanta Pero creo que hemos caído En una rutina Que puede hacerlo feliz a él Pero no tanto a mí Hablarlo Lo mejor es la comunicación No es como que Vos vas a estar guardando las cosas Como si Puede que no me guste Si algo te molesta Lo decís Y busca la solución juntos Y o sea Igual como que Él tiene que tener sus cosas juntos Si en serio Como que te toman Te quiere Como decís Te toma todo de exilación Como que él va a cambiar Es que tampoco tienes que esperar Como que la persona cambie Porque eso Tiene que nacer de la persona O sea Vos no puedes obligarlo nunca a nadie Exacto Tiene que nacer de la persona Si estás actuando Pero no Nada ha pasado Es bueno O sea No es tarde Cuando decimos Pedigüeño Con una persona Que pide cosas Casi Quiero que me des la atención Tiene que salir de vos Algo que yo diría también Cuando una relación Como que Ella lo que se está quejando Que su relación Se puso como una rutina Ahora Como que Para que una relación Se vuelve una rutina Tiene que ver como No desinterés Pero como Descuidar Exacto Como descuido Que no sienten lo mismo Bueno O como Pasándolo Como que Cada quien Se centra mucho Como en su vida O sea Bueno Pero también Recuerden Si van a seguir Así como Para siempre Tarde o temprano Van a llegar a una A una rutina Pero no debería Siempre Como que debería haber algo Deberían intentar Cuando está volviendo una rutina De la zona de confort Es como Las dos Como las dos personas O sea Si siempre van al mismo restaurante Comer Piensen así como Ah porque no vamos a eso O sea que los dos pongan de su parte En la cuenta también Mis amigas cercanas Las amo y todo Y la paso súper bien con ellas Pero me tratan con una burla No me coman en serio Con lo que digo Siempre tratándome mal Por cualquier cosita que digo He hablado con ellas Pero me dicen que exagero Y eso No sé qué hacer Buscar nuevas amigas Sí Es como Es como hacer Como un cambio de ropa Así como Vamos a dejar esto Y vamos a buscar nuevo Que si te quieran de verdad Y te quieran tal y como sos Y tú no tienes que O sea en verdad Tú no tienes que dejar de ser amigas Con ellas Pero tú puedes En cosas que tú hagas Que si tú coges alguna clase De algo que te guste Tú tienes un hobby De algo que te guste En ese lugar Tú puedes encontrar otra gente Con quien tú te puedes juntar Y no tiene que ser Que tú como que Borrate a las otras Pero si quieres lo puedes hacer Si te tratan muy mal O sea Pero tienes que estar abierta Como que A conocer más gente Y pues sí O sea A esta edad Yo siento como que Vas a conocer mucha gente Que va a venir Y salir Hay gente que va a ser pasajera Y otra gente Que se va a estar O sea Que llega para quedarse Y otra que es pasajera No sé Yo sé Hay una frase Como que hay gente Que viene Para enseñarte cosas O sea Estar en el modo De que vas a aprender De todo mundo Ya sea bueno Ya sea malo Si te va mal Me hagas suerte Sacar el lado bueno Y aprender de esos errores Para que no los sigas Haciendo más adelante Claro Y si saber clasificar a tus amigos Clasificarlo es bastante bueno O sea Tener muchos conocidos Por así decir Pero amigos amigos Que no tengas que cambiar mucho Quien sos Va a ser súper chiquito Que tú puedas ser tú mismo Y no te ten criticado todo el tiempo Lo siento No importa Puedes tener como Cien amigos Y que no van a ser tus amigos Y tener Un amigo Que va a ser como que Súper Como close Claro Vale Para mí es muy importante Tener 2, 3, 4 O sea poco Que sean como que Amigos que te acepten en todo Como que estén contigo Y vayan así Y no di que Veinte gente Que tú no puedes contar con ninguno Exacto Es raro Tener gente Que está súper cercana Que muchas Es muy raro Que le traten así Es raro O sea que no pasa Como que hay mucha gente Que si están contigo Siempre para salir Pero para cuando Te está en un lío Cuando tú te enfermas Cuando te pasa algo Ahí No tan No aparece No aparece No aparece No me lo he equivocado Literal ¿Qué hacer cuando uno se siente sin motivación Para seguir adelante Y luchar por sus sueños? En ese momento de mi vida Me siento que estoy perdiendo el tiempo Y que no estoy en un lugar Donde debería estar Es difícil de explicar Pero tengo demasiadas metas Que me parecen imposibles realizar Y por último Quería hacerte una pregunta ¿No tuviste miedo o vergüenza Cuando abriste tu canal? Es normal O sea Somos como Humanos pues A veces tenemos momentos Que nos sentimos súper súper bien Otros momentos Como que no Como todos motivados Pero hay que tener como que Que para tener como que Los highs Tienes que tener como que Los lows Para apreciarlos Y ¿Qué más? Así que El path de cada persona Es muy distinto O sea No es como que digas Quiero ser como esta persona Y voy a ser exactamente lo mismo Algo que yo considero que es malo Como que te compares Como con otra gente Porque Por lo mismo O sea Somos totalmente distintos Y Yo digo Como si te vas a comparar Comparate con vos mismo Como eran antes Como estás ahora O como quieres ser O como quieres ser Y bueno Lo que yo diría con eso Es que tu sientes como que Tu no estás haciendo nada Por tus sueños Como que You feel stuck No se me va a olvidar Una clase que teníamos En la universidad El año pasado Una profesora nos puso un día Como a decir como que Como que Como nos sentíamos Y una muchacha Como de 18 años Que se puso a decir Que ella se sentía como stuck Como perdida Como que No sabía que hacer con su vida Y la misma profesora Como que le dijo Yo tengo 27 años Y yo no sé Que yo voy a hacer Como la canción Como que Tu el mundo Que canción Ah si Yo siempre digo Como que Si te sentías así Tampoco es como que Te va a quitar ese sentimiento A la noche a la mañana Pero Pero siempre digo Como que todo está en la mente Pues o sea Si no te propones algo Como que lo logras Entonces digamos Yo a veces me siento como medio Uhhh Entonces No sé Escucho cosas como O leo cosas como Que me cambien esa perspectiva Como que zoom out Como que no esté tan concentrada En un problema Y no sé Me gusta mucho escuchar una canción Se llama Where's sunscreen O no Una canción Es como un preach De un director de cine Que se llama Y ahora como que La vida en general Y lo que vos decías Como que Si te sentís Como que Stop Que no sabes Que estás dispareciendo tu tiempo Como que Hay muchísima gente Como que Tal vez vos admires Y tienen como No sé El doble de tu edad Y también se sienten igual O sea No tienes que tener nada resuelto Ahora mismo O sea Solo como take Cada día Como disfrutarlo Si Sacarle el lado bueno De las cosas siempre Esta canción que dijo Alejandra No se pueden escucharla Ahora Escúchenla Cuando ustedes estén Y que de noche Tranquilo Nosotros Tu la escuchaste por primera vez Junto conmigo Con Alejandra Sí Nosotros la escuchábamos O sea De noche a las 2 de la mañana Viendo las estrellas Así es que Todavía la tienen que escuchar Esa canción Y otra cosa que iba a decir Todo el mundo está lost Pero eso no es una excusa Como que Si tú no estás trabajando Por lo que tú quieres Tú no vas a llegar Así que empieza Y si en caso Sentís que no estás trabajando Pero así Tienes que seguir haciéndolo Siempre sacar el lado bueno A las cosas Siempre Aunque Por ejemplo Se me cayó el vaso Ah ok De seguro No tenía que tomármelo Entonces Yo me cayó en mis pies Ajá Como que Si algo te sale mal Como que no te concentres Se me cayó Bueno Ni modo Es como que Sacar el lado bueno O buscar el lado divertido Si O sea Yo siempre hago eso Pero Pero Tampoco Tampoco te hagas redes Y de esto para mañana Ah bueno también Ajá No es para mañana lo que puedes hacer hoy Bueno Con mi Con lo que me preguntaron al final Que si no me dio miedo Empezar mi YouTube Obviamente sí Porque la gente habla Mucha porquería Pero a mí no me importa Y lo único que yo me arrepiento Por eso yo siempre le digo Y jodo mucho a Alejandra Con que empiece algo Eh Lo único que yo me arrepiento Era empezar antes Yo tengo dos años ya haciendo En serio Wow No sabía Entonces nada Planificate O sea Piensa en lo que tú quieras Y empieza Bueno mi problema es que tengo Tenía Una amiga Que era súper cercana a mí Entonces comenzamos a distanciarnos A medida que el año pasaba Y ella ha hecho cosas como Para dejar claro que no le importó Así que decidí hacer lo mismo Cuando lo hice Ella se Ella hizo un drama Ahí me di cuenta Que ya nuestra amistad No iba a ser la misma Ahora ni hablamos Y me dicen Mis otras amigas Que corte líneas Yo Que corte líneas Yo loca por hacerlo Pero muy adentro No quiero porque Ella fue una parte de mi vida Y se ve feo Es tanto que hasta su mamá Me ha bloqueado Lo que hago Bueno La amistad es Es que van y vienen Es lo mismo Van y vienen Y no puedes forzar nada O sea Si Pues es bien A veces por intentar como muy O ser muy intenso por así decir Con algo Pues más bien te sale como no queres Y te frustras más Un bambi Pero aparte de eso como que las amistades van y vienen Como que aparte de que hay amistades que van y vienen Otras se quedan como Como ahí Pero ustedes no hablan tanto como antes O sea Eso es normal Porque cada gente va como en su propio path Claro Como digamos Pero en eso como que tu dijiste como Como dejarle claro que ya Como que ustedes no son amigas Como para mi eso no es necesario Por lo menos yo A mi me gusta mi vida Lo más drama freak posible O sea Como que una amistad Que esté como Como disolviéndose Como No como terminando Pero como que no es lo mismo de antes No hay que hacer un drama tampoco De que Ya yo no voy a ser amiga contigo No Como simplemente Sigue tu vida Y si hacen eso Probablemente que si les interesa No hay que hacer un drama Entonces quieren llamar tu atención Claro O sea Enfócate en lo tuyo Si conoces gente nueva Amiga nueva Si no Si te quieres quedar con No hay No hay No hay No hay No hay O sea Comunicarse Tal vez ahorita Como que no se Como que estén mentalmente Como que estén como en Different pages Entonces como que eventualmente Se vuelven a conectar Exacto Ya están más Y seis, cinco años Más maduras Si tú conoces a una tipa por un rato Y te empieza a gustar Que sería mejor Decirle que tú estás de ella O tirarle y darle señas No hay No hay No hay No hay Jennifer ¿Qué opinas? Yo Ayer fue la experta No, no Bye station Decíselo claro O tirale y dale señas Oye decíselo claro Claro Pero o sea Hay que decirlo claro Hay que decirlo claro No estamos en perder tiempo No estamos en perder tiempo No estamos en perder tiempo Decíselo claro Decíselo claro No te asusta No, pero de una manera De una manera sutil Tú sabes Lo que tú lo vas a decir Es más que lo que amas mi chula Yo estoy de ti Yo te mudo Yo te mudo O sea hay también Decirlo y cumplirlo Pues no que vas a decir Si estoy en vos Y que te salga Experiencia Oye que estoy en vos Y eso es Top 10 Viejo Tú se lo dices de manera tranquila Sutil No muy directo O sea directo Pero no tampoco Tampoco tú sabes No muy harsh Si porque si vas como Ay Exacto Y también Tampoco estoy teniendo muchas vueltas En pensarlo como Lo hago o no lo hago Hacerlo ya Si sale algo Dale algo Sacar el lado bueno Y si no Más para adelante vive gente Drop the mic Drop the mic Nada señores Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden suscribirse Allá debajo Dejen un comentario de otro video Que quieran ver Dale like Darme subscribe Y nos vemos mañana Adiós 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 Adiós